Más Lucha A veces la gente pasa y no encuentra, no sabe qué es Barrio Alameda. Barrio Alameda es el edificio, pero adentro del edificio hay muchos lugares para comer, para tomar un café, para tomar un helado. A los que les gustan los tatuajes, aquí adentro hacen tatuajes, hay una tienda muy grande de patinetas, de cómics. Está la tienda del Hijo del Santo y está la tienda de Jico, del perrito que es mi ahijado. Pero tienen que entrar, o sea a veces la gente pasa por aquí y no entran porque creen que son departamentos. No, es una plaza, es un centro comercial y la verdad vale mucho la pena que visiten porque está muy bonito. Si quieres ahorita los invitamos a pasar. Ok, entonces aquí va a haber una nueva tienda del Hijo del Santo. Es la nueva tienda, la voy a inaugurar próximamente, yo pienso que la siguiente semana quisiera yo por ahí, por el Día del Amor y la Amistad, buscar alguna fecha cercana para inaugurarla ya oficialmente. Esta semana que ha sido muy importante para el Hijo del Santo, los 33 años del fallecimiento de tu padre, que muchos lo recordamos con todo lo que hizo arriba del Guarilátero, con las películas y que lo seguimos viendo. Y también los festejos que siguen del aniversario 100 del Santo. Así es, ha sido una semana y un año con muchas actividades. El año anterior, creo que ya te había platicado, sacamos el boleto conmemorativo del Santo para su aniversario de 100 años. Inauguramos, de hecho vengo ahorita de la Estación Guerrero. Los pilares de la lucha libre están ahí, inmortalizados, ya gracias al gobierno de la Ciudad de México y al doctor Miguel Ángel Mancera. Y próximamente va a haber más eventos, vamos a ir poco a poco dándolos a conocer. Y pues algo que siempre he soñado y que hasta que no lo logre voy a estar feliz, es el Santuario del Santo. Tenemos mucha información, por ahí estamos platicando, vamos con Bernardo y vamos con el monje que están allá en Tortas y Café Superastro y con la rebelión. Gracias. Pues Santo, aquí en esta parte, otro éxito más con esta tienda que está aquí en el Centro Histórico. Pues afortunadamente es una tienda más, el Hijo del Santo, una sucursal más. Y la verdad, pues si la cámara puede ver, es una tienda muy, muy bella con los productos del Hijo del Santo, pero pues hay también pinturas, ya te he platicado que me gusta pintar. Ya hemos visto y conocemos tu estudio. La hice yo, las pinturas que están expuestas las he pintado yo. Y bueno, los productos, pues es regularmente lo que tenemos siempre en las tiendas, que son máscaras, camisetas, revistas, capas. Aquí como es un poquito más turístico, también tenemos sombreros, sombreros de charro, igual que en el aeropuerto. Pero vengan a visitar, la verdad, el barrio Alameda, está muy bonito el lugar. Si quieres ahorita, no sé si podamos salir con la cámara tantito para que vean lo que hay en el barrio Alameda. Pero bueno, esta es nuestra tienda. Muy bien, ya estoy terminando con él. Estamos al final del edificio. Mira, para que nos acompañen. Está muy bonito el lugar. Allá afuera, si la cámara nos ayuda, allá estábamos parados, en la calle. Entonces, entras a barrio Alameda y cada uno de los locales tiene productos diferentes. Y nos volteamos para acá. Para ver la tienda. Y es un lugar donde puedes tomarte un café, te decía, un helado. Arriba hay un hotel. Y no es comercial, simplemente que es un lugar que vale la pena. Por ejemplo, si vienen extranjeros o si de pronto tú quieres pasar una noche con tu pareja, pues aquí hay un hotel así muy, muy... Es como boutique, ¿no? Un hotel boutique pequeñito, pero muy bonito. Hay una terraza donde puedes tomar un café, ver todo, la Alameda, el Palacio de Bellas Artes. Pero aquí adentro, pues la verdad, no sé si ya habías venido. No, no tenía la oportunidad. Pero pues vean, la verdad sí está muy bonito. Era uno de los transeúntes que se pasaba de largo sin ver lo que hay aquí en Barrio Alameda. Sí, es que de verdad vale la pena entrar y pasar este... Pues pasas un momento bastante agradable. Y aquí estamos, no vengo mucho, pero después de que hagamos la inauguración voy a tratar de estar más cercano a este lugar, porque La Condesa pues ya es muy conocida la tienda, lo mismo que el aeropuerto, pero quiero levantar mi tienda y apoyar a nuestros vecinos de los demás negocios. ¿En cuanto a lucha? ¿Te vimos en The Crash? ¿Te vimos en Londres? ¿Qué es lo que viene en la carrera luchística del Hijo del Santo? Pues ahorita están llamándome diferentes promotores, pero no quiero luchar mucho. Quiero realmente, no quiero estar luchando constantemente porque no me quiero exponer. Quiero luchar eventualmente y quiero hacerlo con Santo Junior. Entonces lo que me ha detenido para dar más fechas es que él está estudiando. Él está en escuela de lunes a viernes y como yo lo hacía, tiene la oportunidad de luchar los fines de semana. Entonces hay promotores que me llaman para que vaya entre semana a algún lugar en Estados Unidos. Y no he querido estar muy, muy activo, pero ya empiezan a haber fechas con Santo Junior y el Hijo del Santo juntos. Y no me quiero adelantar, pero les platico que nos vamos a una gira con todo por el todo en el mes de junio a Europa. Nos vamos a Londres, nos vamos a Alemania, nos vamos a diferentes ciudades, a diferentes países, lo cual me tiene muy contento. Hasta ahorita todo está marchando bien y espero este año regresar a Japón. ¿Con él? ¿O solo el Hijo del Santo? No, en este caso iría yo solo. Ahí sí dejo al Junior, si me llaman, es que me fascina Japón. Me encantaría ir con él, pero bueno, hasta ahorita la propuesta es que yo vaya y bueno, van a venir buenas sorpresas. ¿Cuánto tiempo sin luchar en Japón? Híjole, yo creo que mínimo, mínimo tres años. O sea, lo que estuve lesionado, más un año más que no había ido. O sea, ya tiene muchos años que no voy a Japón. En México, ¿por qué tanto en el norte del país? Y no hemos podido ver al Santo Junior y al Hijo del Santo en el centro del país. Bueno, porque aquí en la Ciudad de México quisiera yo que fuera con todo por el todo. Y ahorita vienen propuestas para ir a Cuernavaca, para ir a Iguala, a Guerrero, para ir tal vez a Acapulco y ciudades que no hemos visitado juntos. Pero te digo, el problema ahorita es que Santo Junior está en escuela y no puedo, no quiero que descuide los estudios y no podemos andar de gira todos los días. Porque entonces él no estaría haciendo bien las cosas y sí quiero que le dé prioridad a la universidad. Por último y agradeciéndote que nos hayas invitado y conocer esta tienda del Hijo del Santo. Pues se habló mucho de muchos promotores, de tal vez tu regreso, alguna de las empresas importantes. Pero creo que permaneces todavía como luchador independiente, por lo menos por ahorita. Bueno, sí, yo siempre he sido independiente, sabes que me gusta mucho la libertad, pero estoy abierto a invitaciones. Específicamente con la Arena México, específicamente. Con AAA no me interesa hacer nada y ustedes saben por qué. Pero me encantaría volver a pisar un ring con el Negro Casas, con Blue Panther, con el Último Guerrero. ¿Qué posibilidad? Pues yo pienso que sí, yo pienso que sí puede haber posibilidad, pero directamente con la Arena México. Con el Consejo Mundial de Luchadores. Sí, 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 voy a regresar, tiene que ser con ellos. Y no ha habido nada todavía de pláticas, pero me preguntas y yo contesto que estoy abierto. O sea, yo no tengo ningún problema y quiero mucho a estos luchadores, aunque sean mis rivales, siento un gran afecto por el Negro Casas, por Blue Panther, por todos estos grandes luchadores que crecieron conmigo luchísticamente cuando inicié mi carrera. Incluso Atlantis fuimos novatos del año, el mismo año, empezamos paralelamente. Entonces, sí hay un poco de nostalgia de verlos cuando los llego a encontrar. Me da mucho gusto poderlos abrazar. Acabo de ver a Blue Panther en la estación del Metro. Me encontré a muchos luchadores con los que crecí luchísticamente y la verdad me da mucha emoción volverlos a ver. Como siempre, muchas gracias, Hijo del Santo. Al contrario, gracias a ustedes, gracias por visitarnos. Y ojalá cuando inauguremos también las cámaras de ustedes estén con nosotros aquí. Pues muy bien, y regresamos con Bernardo que está allá después de todo el recorrido que dimos. Y ya para el final de este programa de Más Lucha, como siempre agradeciendo aquí al Hijo del Santo afuera. Y que se den una vuelta aquí en Barrio Alameda. Gracias.